Cómo limpiar las manchas del cojín Los cojines, esos almohadones cuadrados que añaden un toque de calidez al hogar suelen estar llenos de lana, pelo, pluma o poliéster Lo normal es que estén envueltas en funda decorativa que crean una atmósfera elegante en el hogar Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Cómo quitar una mancha del cojín Para limpiar el cojín, lo primero que tenemos que hacer es quitar la funda Lo habitual es que tenga manchas de sudor, maquillaje, polvo o similares En este caso, tenemos que lavar la funda del cojín siguiendo siempre las instrucciones de su etiqueta de lavado Si el cojín no tiene etiqueta de lavado, opta por limpiarlo con un detergente potente que respete su fibra y color original Así, en caso de que no sepa con qué hemos manchado el cojín podemos probar con una mezcla de armoníaco perfumado, jabón y agua tibia Frota con un cepillo la mancha hasta que desaparezca y termina el lavado del cojín en la lavadora con agua fría y detergente en polvo Otro truco para limpiar los cojines que no sean de algodón, lino o seda Es calentar agua en un recipiente grande Exprimir el zumo de un limón e introducir los cojines sucios Dejamos que reposen por dos horas antes de lavarlo en la lavadora con detergente Otros métodos para limpiar cojines Aunque el armoníaco es un excelente producto para acabar con las manchas persistentes del cojín también existen más productos que dejarán la funda con una frecuencia impecable Número 1. Bicarbonato y vinagre para las manchas amarillas en un cojín Esta mezcla casera es apta para limpiar y blanquear cojines amarillos y muy sucios Número 2. Lejía o lavandina para blanquear los cojines Si los cojines son blancos puede limpiarlo perfectamente con lejía o cloro, apta para lavadora Número 3. Agua oxigenada y limón para manchas de sangre en el cojín Rocía unas gotitas de agua oxigenada y limón sobre la mancha de sangre en el cojín por 5 minutos y luego lávalo como de costumbre Número 4. Aceite esencial de árbol de té para desinfetar cojines El poder antibacteriano de este aceite frena la aparición de hongos, ácaros y bacterias Rocía los sobre los cojines sucios una hora antes de lavarlo en la lavadora Número 5. Alcohol isopropílico para manchas de tinta en el cojín Rocía este alcohol sobre la mancha para que disuelva la tinta antes de lavar el cojín en la lavadora El poder antibacteriano de este aceite frena lavano en la lavadora El poder antibacteriano de este aceite Y el poder antibacteriano de lo aerosil what Los objetos la tonera Gracias.